Se venden gorras. Se venden gorras. Había una vez un vendedor ambulante que vendía gorras. No era un vendedor típico, de esos que llevan la mercancía a cuestas. Por el contrario, él la llevaba sobre la cabeza. Primero, se colocaba su gorra de cuadros. A continuación, varias gorras grises. Sobre estas, unas de las de color marrón. Encima, unas gorras azules. Y por último, las rojas. Recorría las calles de arriba abajo, muy erguido, para evitar que se le cayeran las gorras. A su paso, pregonaba. ¡Gorras! ¡Se venden gorras! ¡Cincuenta centavos cada gorra! Una mañana, no pudo vender ni una sola gorra. Caminó de un lado a otro de la calle pregonando. ¡Gorras! ¡Se venden gorras! ¡Cincuenta centavos cada gorra! Pero esa mañana, a nadie le interesaba comprar gorras. ¡Ni siquiera una gorra roja! Comenzó a sentir hambre, pero no tenía dinero para almorzar. ¡Daré un paseo por el campo! Dijo. Y se fue caminando despacio, con cuidado, para que no se le cayeran las gorras. Caminó por largo rato, hasta que llegó junto a un árbol grande. Me parece un buen sitio para descansar, pensó. Lentamente, se sentó bajo el árbol, y con cuidado para que no se le cayeran las gorras, se recostó en el tronco. Tantió con la mano, y se aseguró de que las gorras se estuvieran bien colocadas. Primero su gorra de cuadros, luego las grises, las marrones, las azules, y encima de todas, las rojas. Como todas estaban en su sitio, decidió dormir una siesta. Se quedó dormido durante un largo rato. Cuando despertó, se sintió descansado y reanimado. Antes de levantarse, se tocó la cabeza para asegurarse de que las gorras estaban en su lugar. ¡Cuán grande fue su sorpresa al comprobar que sólo llevaba su gorra de cuadros! ¡Buscó a su derecha! ¡Y nada! ¡Buscó a su izquierda! ¡Y nada! ¡Buscó a sus espaldas! ¡Y nada! ¡Buscó detrás del árbol! ¡Y nada! ¡Buscó detrás del árbol! Finalmente, levantó la vista. ¡Y aquí no adivinas lo que vio! En cada una de las ramas, estaba sentado un mono. Y cada uno de ellos llevaba una gorra de diferente color. Gris, marrón, azul o roja. El vendedor se quedó mirando a los monos. Estos, a su vez, lo miraban a él. El vendedor no sabía qué hacer. Finalmente, se dirigió a ellos. ¡Oiganme bien, monos! Les dijo, señalando con el dedo. ¡Devuélvame las gorras! Pero los monos se limitaron a mover los dedos de un lado a otro, a la vez que chillaban. ¡Shh! 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 Al ver la reacción de los monos, el vendedor se enfureció y apretando los puños, con fuerza gritó, ¡Escúcheme bien! ¡Devuélvame las gorras! ¡Inmediatamente! Pero los monos, simplemente apretaron los puños con fuerza y chillaron. ¡Shh! 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 Eso provocó la furia del vendedor. Comenzó a dar punta pies con el pie derecho y a gritar, ¡Oiganme bien, monos! ¡Es mejor que me devuelvan las gorras ahora mismo! Pero los monos, sencillamente, comenzaron a apatear a la vez que chillaban. ¡Shh! 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 Ahora sí que el vendedor estaba furioso, comenzó a dar punta pies y a gritar, ¡Dejen de hacer monerías y devuélvenme las gorras ahora mismo! Por respuesta, los monos comenzaron a patalear y a chillar. ¡Shh! 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 Enfadado y vencido, se quitó la gorra, la tiró al suelo y comenzó a alejarse. En ese momento, los monos se quitaron las gorras. Y una a una fueron cayendo del árbol. Todas las gorras grises, todas las gorras marrones, todas las gorras azules y todas las gorras rojas. Entonces el vendedor se arrodilló, recogió las gorras y una a una se las colocó en la cabeza. Primero su gorra de cuadros, luego las gorras grises, después las marrones, a continuación las azules y por último, y encima de todas, las gorras rojas. Y despacio, muy despacio, el vendedor se alejó en dirección al pueblo, mientras pregunaba, ¡Gorras! ¡Se venden gorras! ¡Cincuenta centavos cada gorra!